Música 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 Si estás pensando que a rogarte yo he venido Y estás creyendo que te pido compasión No seas ingenual lo que menos me hace falta Es tu cariño así estoy mucho mejor Música Música Traté de hacerte una reina en mi vida Te hice un castillo dentro de mi corazón Lo derrumbaste y decidiste abandonarme Ahora tú quieres pero ya no quiero yo No lo verán, no lo verán tus ojos No lo verán aunque ahora trates de cambiar Prefiero solo que vivir de malas Que yo te ruegue tus ojos No lo verán No lo verán, no lo verán Tus ojos Esos sonidos que me han hecho tanto mal Aunque supliques y te humilles o me implores Que te perdonen tus ojos No lo verán Música Lo derrumbaste y decidiste abandonarme Ahora tú quieres pero ya no quiero Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!